Alguien roll En un junto histórico Colombia, Venezuela, Cuba y Puerto Rico Señorita Sebastián Yatra Dime si te dio lo que no te di Dime cómo fue que te enamoró Dime si te pedí Si todo se acabó Yo te di mi amor, yo te di mi vida Espero que no vuelvas a arrepentida Cuando te des cuenta de tu error Alguien roll Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien roll Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Doblete, no quiero forcejeo Me cansé de tu palabreo Siempre la misma historia, baby Ya no te la creo No vuelvas a llamar porque de una te bloqueo Y que se te multipliquen todos tus deseos Qué mala eres Todo tiene que ser como tú quieres Ya escogiste tu bando Yo sé que tú lo prefieres Cuando me veas con otra no te mienteres Yo te la di todo y eso es lo más que me llena Alguien roll Alguien roll Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien roll Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Yo solo quiero Yo solo quiero Que no te olvides de mí Recuerda lo que te di ¿Por qué me pagaste así? Alguien roll Ya me dijeron El amor La criatura A veces visualizo el panorama Esos momentos en la cama Con la yema y el calor de aquellos besos Recuerdo las mañanas en pijama Tú diciendo que me amas Yo leyendo lo de tus labios traviesos Quiero reír y no llorar Quiero seguir y no parar Quiero subir y no bajar Pero te pienso Hay algo que me impide continuar Y aunque no quiero regresar No sé cómo ocultar mis tristes sentimientos Es imposible olvidarte De mis pensamientos sacarte De recordar la manera en que hacíamos el amor Y el que vive mi amor y mi vida No vuelvas a arrepentido Cuando te des cuenta de tu error Alguien roll Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Las dos Doblete Sebastián Yatra Nacho La criatura Alguien robó Tu corazón Yatra 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 Yatra